Soy de la provincia de Los Ríos, pero me siento también, al igual que ustedes, Manavita. Mi familia la formé acá en Manavita. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por permitir estar junto a cada uno de ustedes y agradecerles por ese amor, esa entrega que ustedes brindan día a día en sus cantones con sus adultos mayores. Eso es muy agradecido ante los ojos de Dios por tener esa paciencia, ese honor de brindarles ese amor, esa dedicación, esa entrega y esa mística a cada uno de ellos que lo necesitan. Que para este nuevo año, a cada uno de ustedes, desearles mucha suerte, muchas bendiciones y que sus deseos se descristalicen con la bendición de Dios. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes y a cada uno de sus cantones. Gracias.